Hola y bienvenidos una vez más a su canal, a mi casa, mi hogar. Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo estos lindos muñequitos, son unos gnomos navideños. La verdad los estuve haciendo estos días y me parecieron súper bonitos, súper fáciles de verdad, que yo hace rato los quería. Yo era como que yo los quiero, yo quiero tener. Obviamente a veces no tenemos el dinero para comprarlos, pero por eso, como siempre les digo, no se queden con las ganas de hacerlo, ni de tener las cosas. Ustedes mismas lo pueden hacer de verdad, que es supremamente fácil, teniendo los materiales claramente y teniendo la habilidad y las ganas, que es lo más importante. Entonces, si quieren saber cómo los estuve haciendo, no se pierdan este video, véanlo hasta el final. Bueno, chicas, entonces, lo primero que vamos a estar haciendo es conseguir, bueno, los materiales que vamos a estar intentando son la telita para la estructura del gnomo. Vamos a ir utilizando esta telita, que es color piel. No sé si la ven bien, color piel. Vamos a ir utilizando un cartoncito, pues digamos que bien, pues que sea grueso, que sea pesadito. Así, esto es un cartón piedra. Vamos a ir utilizando peluche. Yo lo voy a estar haciendo con peluche, aunque los he visto que lo hacen con lana. Si alguien lo puede hacer con lana, perfecto. Si tienen el peluche, pues también. Otra telita para hacer el sombrerito y relleno. Relleno es lo que vamos a estar utilizando, entonces, para hacer nuestro lindo gnomo. Entonces, lo primero que vamos a estar haciendo, les voy a estar dando las medidas de este, que sería como el cuerpo. Entonces, las medidas de aquí a allá son 15 centímetros por 30 centímetros. Vamos a hacer una tira, entonces, de 15 centímetros por 30 centímetros. Vamos a estar recortando este círculo primero en cartón con un molde que ustedes tengan. Vean, yo lo estuve haciendo a ojo, pero la medida de diámetro, o sea, de ahí, de diámetro me estoy refiriendo a. Entonces, vamos a estar utilizando este cartoncito. El diámetro de este, de este círculo es de 9 centímetros. Ese es el radio o el diámetro, bueno, ustedes me entienden ahí. De 9 centímetros, ¿vale? De este mismo vamos a estar cortando, entonces, otro, el retacito de tela. Ya les voy a enseñar para qué. De este mismo vamos a estar sacando, entonces, el tamaño de la nariz. O sea, este círculo, lo primero que tenemos que hacer es este. Entonces, primero sacamos este, con este mismo sacamos el molde de la parte de abajo de la base. Y vamos a estar sacando la parte, entonces, de la nariz. ¿Listo? Y la barba, la barba, sí, digamos que les aconsejo que cuando ya tengan la estructura, la vayan midiendo. O sea, como que hagan primero una hoja, la recorten, una hojita que tengan por ahí de reciclaje, la miden, midan. Y si ya les queda perfecta, pues esa es. La mía, por ejemplo, con las medidas que les acabo de dar, la mía mide 14 centímetros. 14 centímetros. Pero creo que yo le alcanzo a quitar otro pedacito, si no estoy mal a los que estuve haciendo, me tengo que quitar un pedacito. Entonces, la dejaríamos de 13 centímetros. Y por el ancho de 14 centímetros. Y lo hacemos en punta un poquito. Entonces, miren, no es un triángulo completo, sino está aquí bien terminadito. Entonces, sería así. Y pues ya. Entonces, después de haber recortado eso que les acabo de enunciar, que son, entonces, la barba, el cuerpo, la base, la nariz, el sombrero. Ah, bueno, espérame que me falta el sombrero. El sombrero, entonces está. La medida es de 20 centímetros. De aquí, miren. 20 centímetros. Entonces, el sombrero. El sombrero yo lo estuve sacando de unos cuadraditos que tenía, que son de medida. Es este, miren. Las medidas de este cuadradito son de 21 centímetros. 21 centímetros por 22. Entonces, yo simplemente estuve sacando el triángulo de ahí. Yo lo estuve acomodando así a la medida. O sea, como que la mitad, pues. Y estuve haciéndole como esta curvita. Así. Para que me entiendan, estuve haciéndole esa curvita. Entonces, las medidas de este serían de 20 centímetros. Acá son 20 centímetros. Y de aquí de largo quedaría más o menos de 17 centímetros. Hacemos la curvita y ya quedaría nuestro sombrero. Entonces, ahora lo que vamos a hacer entonces es coser. Lo primero que vamos a estar cosiendo es la parte de la base. Yo la estuve cortando así y ya les muestro por qué. Entonces, lo primero que vamos a estar haciendo, nuestra tira la vamos a estar doblando por la mitad. Yo lo hice así porque la verdad me pareció más fácil. Y creo que eso nos facilita más a las personas que no somos tan expertas. Entonces, yo voy a estar... Voy a poner la máquina. Yo voy a estar haciendo esto. Quiero ser muy clara en esto. Yo voy a estar cogiendo aquí de la punta. O sea, no lo voy a coser así recto. ¿Por qué? Porque el primero que estuve haciendo lo estuve cortando así recto. A la hora de unirlo quedó súper gordo. Y la idea de este muñequito es que él va como en forma de cono. Bueno, entonces, ya diciéndoles esto, a ver, habiéndoles dicho esto, la idea es coser así. Ah, bueno, así. De la parte, o sea, de la esquina hacia acá. O sea, que aquí empezamos en las puntas, pero terminamos aquí cerrándolo un poquito. ¿Listo? Bueno, lo voy a coser para que ustedes aprecien un poquito más lo que les estoy diciendo. Entonces, comenzamos en la punta y vamos cerrando. O sea, como que vamos haciendo en B. Para hacerle la forma del ponito. ¿Listo? Voy a hacer lo mismo en el otro lado. Para que sea un poco más claro. Porque como les dije, yo lo estuve haciendo así recto porque lo estuve viendo en otro video. Pero no sé cómo la señora lo estuvo haciendo porque no quedó bien. Entonces, voy a estar haciendo eso mismo en este lado. Ya. Entonces, no sé si alcanzan a ver ahí. Entonces, yo empecé en la punta, pero lo fui cerrando diagonal. Este lo fui y lo fui cerrando diagonal. Después de haber cosido eso así, en el hecho que quede esa costura así de lado, vamos a estar quitando lo que sobra. ¿Por qué no lo corté de una vez así? Porque pude haberlo cortado así bien. Pues igual este pedacito de tela no nos iba a servir para nada. Así que, pues, no es algo que necesitemos. Igual si lo cortamos antes o después, pues, digamos que no infieren nada. Entonces, mira, quedaría entonces aquí anchito y aquí se sumiría un poquito más. Y ya. Entonces, ahora, abrimos la parte de abajo, que es esta. Abrimos la parte de abajo. Y vamos a empezar a coserle el circulito, que es la base. Entonces, voy a acercarse un poquito más. Para que vean. Entonces, empezamos aquí por la linecita. Ponemos el circulito. Y empezamos a coser a todo el cilindro, pues, en la parte de abajo. Es como hacer un cilindro, solo que en la parte de abajo se va uniendo y se va convirtiendo en un polo. Entonces, aquí, con sumo cuidado, vamos cosiendo esta parte. La verdad fue la forma más fácil que yo encontré hacerlo, porque había muchos que venían ya como con... O sea, como que ya tenían la estructura de icopor, ya tenían los polos de icopor, ya venían como hilazas. Yo hilazas no tengo. Entonces, si de pronto no tenemos el material en el momento, pues, yo tengo por hacer esto que me parece. Creo que es más fácil. O si tienen un vaso, un envase, que lo puedan forrar, pues, también está bien. También digamos que es válido. Y ya. Yo también ya estuve cosiendo aquí. Esta es la parte de abajo. Verificamos que todo esté plenamente cosido, porque a veces pasa. Le damos la vuelta. Y listo. Miren. Esto es lo que quedaría. Si ven que aquí en la parte de abajo se ve más anchito, miren. En la parte de abajo se ve más ancho y arriba va como quedando más cortico. Entonces, eso es lo que queremos generar. Quede como en la parte de abajo la base más grande y ya que se chupe como si fuera un cuenito. Y ya les muestro por qué. Siguiente. De una vez que estoy en la máquina, voy a estar cosiendo entonces el sombrerito. Entonces, voy a estar girándolo por el lado que... Por el revés, mejor dicho. Esto es súper fácil, porque esto es lo único que tenemos que coser. Esto lo podemos hacer perfectamente a mano. Entonces, pues yo por habilidad, pues lo hago acá. Listo. Aquí le damos la vueltica. Cortamos hebras. Muy bien. Aquí. Sacamos la puntica bien. Doblamos aquí un poquito el sombrerito. Y listo. Ya quedaría nuestro sombrero. Entonces, ya tenemos las dos cosas que teníamos que coser. Ahora pasemos al otro lado. Entonces, ahora, cogemos la base con la que estuvimos sacando el molde de la nariz y la parte de abajo del soporte. Y vamos a estar quitándole un poquito. Vamos a estarle quitando por ahí como un medio centímetro. Así todo. Listo. Cuando ya lo tenemos, lo vamos a estar metiendo al fondo de este, pues del conito que estuvimos haciendo. Entonces lo hacemos que siente bien al fondo. ¿Esto qué nos va a dar? Esto nos va a dar estabilidad. ¿Sí? Entonces esto va a hacer que el muñeco separe. Obviamente si fuera relleno va a quedar como así, como allá, como nada. Entonces esto nos va a servir para eso, para darnos estabilidad. ¿Listo? Ahora. Entonces vamos a pasar a rellenarlo. Entonces, lo suficiente para que llene abajo, pero que no quede tan lleno porque arriba lo vamos a estar recogiendo. Entonces vamos a llenar. Más o menos así. Entonces, miren, en la parte de abajo ya quede bien llenito. Miren así. Y ya aquí que nos quede para coger una moñita. Entonces, ahora, cogemos una cuerdita, lo que tengamos, o un mismo hilo. Así, miren. Y vamos a estar amarrándolo en la parte de arriba. Así como viene el rellenito. Y amarramos aquí en la parte de arriba. Hacemos doble nudo. Listo. Y quitamos hebras. Listo. Entonces tendría que quedarnos así. Esta base tendría que quedarnos así. Yo por acá tengo otra. Entonces, miren. Ahí. Listo. Entonces, ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a estar midiendo la barba, que es lo que les decía. Esta es la barba. Vamos a estar midiendo. Si ve que se pasa, o sea, casi se pasó de lo que les decía. Entonces, no importa. Vamos entonces a cortarle lo que nosotros creamos, que le está sobrando. Y es que le diría como más o menos un centímetro y medio, más o menos, lo que le está sobrando. Lo despelucamos, botamos ahí, porque esto siempre es botártico. Y lo volvemos a medir. Cosa que nos queda acá al ras, que nos quede como una coronita. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es echarle silicona a todo alrededor, suficiente, para que pegue todo el contorno. Listo. Ahora, entonces buscamos la mejor parte, la mejor altura, para pegar. Lo pegamos desde abajo primero. Entonces, lo pegamos aquí en la parte de abajo. Y lo vamos pegando al contorno. Todo esto. Listo. Entonces, ellos se identifican porque tienen más barba, solo nariz, y no tienen nada más. O sea, por eso les digo que es supremamente fácil. Entonces, mientras ellos van secando, bueno, mientras la barba va secando. Voy a dejarlo así, miren. Y vamos a hacer este. Entonces, bueno. Déjenme busco la aguja porque ahora no sé dónde está. Listo. Entonces, por aquí ya la encontré. Le colocamos suficiente hilo. Lo anudamos. Y ahora vamos a coger entonces. Yo tengo este lado que es como el anudito y este que es liso. Yo lo voy a estar utilizando por el anudito porque me parece más bonito. Y lo que vamos a hacer es meter la aguja, sacar la aguja, meter la aguja, sacar la aguja. Por todo el contorno del, pues, del circulito. A mí, por ejemplo, este tipo de cosas me gusta hacer mucho. ¿Por qué? Porque nos distrae. Porque nos... Pues porque de alguna forma nos saca como de nuestra zona de confort. O de alguna forma nos hace ver como que podemos hacer nuestras cosas nosotras mismas. Y no tenemos que de pronto también estar comprando todo el tiempo. Como les digo, yo vi muchos de estos y perfectamente los pude haber comprado. Pero pues dije, no, pues yo también puedo hacerlos. Nos distrae la mente. Después nos da esa satisfacción que siempre les he dicho de decir y lo hice yo. Y miren lo rápido que es. O sea, no me he demorado nada. De hecho, voy a dejarle el video así tal cual como se lo están viendo. No le he puesto cámara rápida, nada. Así trabajo yo. Yo hago las cosas, digamos. La primera, obviamente, lo que les dije. Me demoré un poquito mientras pensaba cómo lo hacía. Y el molde y una cosa al otro. Pero ya cuando hacemos uno, ya el siguiente es supremamente fácil. Entonces, ahí lo que hice fue rellenar. Perdón, ahí sí, me salte. Relleno, meto y jalo. Al final siempre lo meto como entre la aguja. Jalo y listo. Ya tenemos la naricita. Por acá hacemos entonces como un remate. Para que no se nos suelte. Y ya. Listo. Entonces, ahora. Vamos a más o menos... Este es nuestro sombrillito. Bueno, acá yo estoy haciendo otro. Bueno. Vamos a estar midiendo nuestro sombrero. Entonces, mira que acá en la parte de abajo va a quedar así. Hacia abajo. O sea, como si fuera bajando. Y aquí lo vamos a dejar así altico. A mí me gustó hacerle así como este doblez. Porque me parece súper bonito. Vamos a estar midiéndolo más o menos. Dónde va a quedar el sombrero. Entonces, la nariz se supone que iría un poquito más arriba. Aquí. Porque él lo que hace es que baja el sombrerito así. Y se ve supremamente bonito. Miren. Entonces, como que la nariz detiene el sombrero ahí y ya baja el resto. Entonces, vamos a estar colocándole la nariz aquí. Entonces, no sueltan la aguja. Igual vuelven. Atraviesan pues el muñequito. Igual esa parte de ahí no se va a ver. Entonces, no hay ningún problema. La sujetan las veces que sea necesario. Que se sientan que quedó bien la naricita. Si de pronto no les coge así. Si de pronto se les dificulta. O se llegan a chuzar. O de pronto no es fácil para ustedes hacerlo. Simplemente le echan silicona caliente. Lo pegan y listo. Ya. Yo porque ya tenía la aguja ahí. Pues ya aprovecho de una vez el hilo. Y no lo gasto. Entonces. Y ya. Le damos la última vuelta. Cuentamos bien. Que no se nos vaya a soltar. Hacemos un nudito. Y listo. Quitamos y ya. Ahí quedaría la nariz. Ahora. Aquí al gorrito. No. Primero yo lo pego. Entonces lo primero ya. Ya quedó esta parte de ahí. ¿Cierto? Vamos a colocar entonces ahora el sombrerito. Y la mitad donde vaya a quedar. Esto aquí en la parte de adelante. Así. Ya cuando lo tenemos fijo. Que ya sabemos que así va a quedar. Que nos quedó bien. Que la medida. Que el doblecito. Cuando estemos seguras. Cogemos la silicona nuevamente. Y pasamos aquí en la parte de atrás. Pegamos. Y listo. Ahora levantamos aquí donde está la nariz. Echamos un poquito de silicona. Ech. Yo tengo pegado aquí de todo. Pero bueno. Silicona. Pachurramos así. Y listo. El sombrerito. Pues miren. Ahí se puede acomodar. Y ya. Eso es todo lo que hay que hacer. Si de pronto acá a ustedes les gusta que la barba quede un poquito más en punta. Pues ahí tienen las tijeras. Ahí pueden perfeccionar. Si de pronto no les gusta que quede tan largo. Pues ahí lo pueden arreglar. Y ya. Eso sería todo. Si vieron. O sea. Supremamente fácil. La verdad. Yo estuve haciendo estos. Como les digo. Como en 20 minutos. No me estuve demorando más. Me falta hacer uno. Pero pues ya tengo la estructura. Ya tengo todo listo. El sombrero. Todo. Entonces ya ahorita lo termino. Y ya les voy mostrando cómo quedaron. Y cómo se van a ver de bonito en mi decoración. Entonces. Espero hayan aprendido. Bueno chicas. Y eso sería todo por este video. La verdad. Espero lo hayan aprendido. Espero se animen a hacer esto lindo. No más. De verdad. Yo no me quedé con las ganas. Espero ustedes tampoco se queden con las ganas. Y este saludo va para Nina. Que me estuvo escribiendo justo hoy. Que quería comprarse una máquina coser. El que estaba diciendo al esposo. Porque la verdad. Todo esto le animaba a tener un emprendimiento en casa. Para estar con sus hijos. De verdad que te quiero animar a que lo hagas. Uno sabe las maravillas que tiene la costura. Y cuánta cantidad de cosas que uno puede hacer. Desde casa. Vender. Ofrecer. Yo sé que no va a ser fácil empezar. Pero no te preocupes. No te preocupes. No te estreses. Lo importante es tener voluntad. Tener el entusiasmo y las ganas de hacerlo. Así que pues nada. Muchísimas gracias como siempre. Por ver el video hasta el final. Los quiero mucho. Nos vemos en un próximo video. Adiós.